Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Recibimos con mucho gusto aquí en el estudio al notario público número 102, el licenciado Fernando Martínez Garza. Él viene a cumplir con el compromiso que hizo con nosotros el día que anunció que iba a sortear una tablet y bien, pues ya trajo la tablet y trajo a la ganadora. Ah, bueno. Bueno, sí. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos los dos. Buenos días. Gracias, buenos días. Presentemos a su invitada. La maestra, la ganadora. A ver. Maestra, denos su nombre. Dolores Aguilar Burelo. Soy maestra de educación primaria en Arteaga, Coahuila. En Arteaga, Coahuila. Estoy muy agradecida. Estoy con el contador Juaristi, con usted, Chuchu, y con Telejaltillo. Edith, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciado, también a la notaría 102 por este premio. ¿Qué significa para usted? Seguramente le será de mucha utilidad. No, pues una herramienta indispensable, ¿verdad? Para seguir desarrollando mi trabajo actualmente. ¿Ya tenía computadora o algo? Pues sí, una computadora, pero ya anda en las últimas. Ya anda. Cascadeando. Este premio me cae muy bien. Y sobre todo ahora que una herramienta de estas es muy importante para las clases virtuales con los niños. Con todo lo que nos ha enseñado la pandemia. Claro, también para mis hijas, ¿verdad? Que toman clases en línea todavía. Qué bien. Les va a ser muy útil. ¿Cómo se llaman sus hijas? María José y Ana Guadalupe. ¿Y en qué año estudian? Una está en quinta y la otra en primer grado. Ándale. Esa es chiquita. Maestra, ¿cómo se llama la escuela? Doctor Jesús Valdés Sánchez. ¿En dónde está? En el centro de Arteaga. En el mero centro. Es la principal, enfrente de la plaza principal. Muy bien. En Arteaga. ¿En qué año, en qué grupo anda clase, maestra? Yo soy subdirectora. 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 Excelente. No, pues mire, le hacemos entrega, notario. Sí. Ahí, le entrega oficial. De su iPad. Seguramente usted le va a sacar un provecho muy importante con su función educativa y, como ya dijo usted, también para apoyar a sus hijas. Claro que sí. Muchas gracias. Oye, notario, y vendrán más promociones, seguramente. Sí, primero Dios. Primero Dios. Yo creo que las de enero. El 6. El 6 de enero. El 6 de enero. La rosca. Para irnos apuntando de una vez o no vamos a poder participar. Sí, claro. No, nosotros no participamos. No, pero fíjate, bueno, felicidades, maestra. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. No tiene nada que agradecerte. Les altillo en su casa y qué bueno que resultó usted afortunada con esta tablet. Seguramente usted le va a dar muy buen uso en esa labor educativa tan bonita que usted realiza en esa escuela. La principal escuela de Arteaga y aquí tenemos una representante de ese plantel. Un saludo para todos que nos están viendo ahorita en Arteaga y alumnos también y maestros de esta escuela. Oye, Edith, pero mira lo que nos trajo el notario. A ver, notario, cuéntenos. También les traje un. Mira lo que nos trajo el notario. También respondiendo a la convocatoria, ¿verdad? De los amigos de Chuchu y precisamente. Para el Cobijón, el Cobijón 2021. Y muchas gracias, notario. Tenemos ocho años de entregar cobijas en diversos ejidos de Saltillo, Ramos Arispe, Arteaga, en albergues, en centros asistenciales. Y vamos a entregar muchas cobijas este año gracias a personas como usted. Muchas gracias. Muy agradecido con este donativo y estamos seguros que van a llegar a gente que lo necesita bastante en este invierno en ejidos y comunidades donde el frío cala más que en las ciudades. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias y pues váyanse apuntando también todos ustedes que quieran, que puedan contribuir también con estos grupos vulnerables. Pues ya sabe, esta es una gran oportunidad en el marco de los festejos del cumpleaños de Chuchu. Bueno, pues vamos a recibirles cobijas desde hoy y hasta el próximo viernes 7 de enero. Aquí en Telesaltillo les recibimos sus cobijas y luego vamos a ir a entregarlas a los ejidos para ayudar a mucha gente, cobijar a muchísima gente que lo necesita en esas comunidades rurales donde el frío cala, pero verdaderamente hasta los huesos. Gracias, gracias al notario licenciado Fernando, muchísimas gracias y a su familia, por supuesto. Y gracias a la profesora por visitarnos esta mañana. Ya la estaremos visitando por allá en el plantel también. Sí, claro que sí, para no guste. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vámonos a un corte y regresamos para el bloque final de este noticiario.